...compromete a pagar con bonos de la deuda política y no dice cuáles bonos. Don Botón, usted está comprometiendo en el 2004 bonos que ni siquiera se habían emitido por parte del PAC. Este contrato es el vehículo que desde el año 2006 utilizó el PAC para estafar al Estado costarricense. Y usted se atreve acá a decir que no los había firmado. Permíteme recordarle, Don Botón, que esta es su firma, que usted lo ingresó con él en el 2004, una persona que se le pagó doble, posiblemente porque estaba contratado al periódico, solamente tenía un contrato. Yo quisiera que usted se refiera a eso. Gracias, reputado. Cuando usted me hizo la pregunta, ¿cree que se referían los contratos que eventualmente fueron encontrados como fraudulentos y por los cuales se dio la condena para una? Quizás ese no es el único contrato, el mío primero, el presidente de la Comisión, me hizo el presidente, porque yo fui presidente a partir del CEO hasta el 2005 y me tocaba legalmente firmar contratos. Debe haber otros contratos que firmar. Y cuando hablamos de comunicaciones, no ni un año, tanto de las tareas que yo recuerdo hacía, era llevar informaciones a las comunidades, de que iba a haber tal reunión, de que se estaba haciendo tal cosa, de a eso supongo que se refiere ese contrato. Pero usted debe juntar más contratos de eso. El tema es que cuando usted le preguntó, ¿cree que se referían a los contratos que habían sido identificados como fraudulentos? Don Otón, la pregunta que yo le hice es que si usted participó en la formulación, firma como sobre contratos por servicios especiales, y esto es un contrato por servicios especiales, si usted no recuerda como presidente de un partido político lo que firma o las funciones que ejercía, entonces no venga acá con imprecisiones, porque usted conoce perfectamente lo que estoy hablando. Don Otón, usted estaba comprometiendo bonos que ni siquiera existían en el 2004, es decir, la campaña ni siquiera había llegado al 2006, ni siquiera estaba la liquidación del partido, ni siquiera estaba la primera misión, y usted ya los estaba comprometiendo. Confunciones, ¿qué lo dijo acá? Bajo juramento, no podía realizarle, era el humo de dinero. Bajo juramento, no podía realizarle, era el humo de dinero. S我跟你講, ¿no es un grito juramento que haces, no es un grito juramento que no era un país, y yo lo dijo acá con Jimmy Boaz. No, sí, no es un grito juramento que no era un lugar.